De la sierra, morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de cutrabando. De la sierra, morena, cielito lindo, cumple y perdido. Un anodo de canado, querido, muy perecido. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de cutrabando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de cutrabando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de cutrabando. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. ¡Ay! ¡Qué laureles tan verdes! ¡Qué rosas tan encendidas! ¡Si piensas abandonarme, mujer, quítame la vida! ¡Ausro los ojos a verme si no estás comprometido! ¡Eres mata de la don que vives en el capullón! ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas de orgullos! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que entre las que lloras, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Voy a buscar un riconcito en el cielo para escorrenos tú y yo. Un riconcito en el cielo, juntos sonidos los dos y cuando caiga la noche te daré de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!